No tienes lugar en mi memoria. Yo no entiendo. ¿Qué tenía que ver tu madre con un criminal como Granados? Que aparte está prófugo de la justicia. Y Olmo dice que ya no tiene contacto con él. Pues no es cierto. Pedro, necesito llegar al fondo de todo esto, ¿se lo debo a mi mamá? Mira, yo sé que amabas mucho a tu madre. Yo también la quise mucho. Pero vale la pena todo este sacrificio. Ella no le gustaría verte sufrir así. ¿Por qué no nos podemos ir, Nico, tú y yo, y olvidarnos de todo? Ya, por favor. No me lo hagas más difícil, Pedro. Además, tú mismo me has dicho. Olmo es muy peligroso cuando quiere, ¿no? Ya. Perdón. No me importa lo que pase. Yo siempre te voy a amar. Y aunque no lo quieras, voy a estar a tu lado para apoyarte. Gracias. ¿Qué? Gracias. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete!